Es plena temporada de lluvias, de huracanes, por supuesto, también y de ondas tropicales y tenemos el paso de una onda tropical por el sur del país, así que esperen lluvia en Acapulco, Oaxaca y Tapachula, que amanece a 24 grados, Ciudad de México tiene 15 y altísimas temperaturas de verdad, Mexicali tiene una temperatura este amanecer ya de 33 grados. Aquí podemos ver a esta tormenta tropical alejándose de costas mexicanas, la onda tropical de la cual les estoy hablando, que cruza por los estados de Guerrero y de Oaxaca, en donde dejará intensas precipitaciones y dos canales de baja presión, uno en el norte y otro en el sur de nuestro país. Tiempo seco y bastante cálido en Tijuana, Mexicali, Hermosillo, con 40 grados, La Paz va a mantener 36, lluvias probables para Juárez, Chihuahua con 34 grados para hoy. Para ustedes que ven, la ciudad de Monterrey aplica en poca ropa, pues sigue el calor intenso, 37 grados, tiempo seco y poca nubosidad en Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico que se va a los 33, temperatura templada y lluvias para Zacatecas, 24 grados para hoy. Persisten las lluvias hacia el centro y el occidente del país en Tepic, tormentas hacia la tarde y noche en Puerto Vallarta, Manzanillo, Colima, lluvioso también Guadalajara con 28 grados, lo mismo que León, precipitaciones en Querétaro, Pachuca y Tlaxcala. Aquí en la Ciudad de México, aunque disminuye la posibilidad de lluvia, ya que ayer llovió bastante, bastante fuerte, sí seguirán algunos chubascos con 23 grados, Toluca también lluvioso al igual que Cuernavaca, Morele 23 grados, se va a aproximar la onda tropical hacia Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, dejando a su paso nublados y lluvias. También hay canal de bajas presiones en el sur del país, por lo que algunas precipitaciones van a caer en Mérida y en Campeche, tiempo más seco y bastante cálido para Villahermosa con 36 grados, Veracruz con 32 y en donde van a persistir las precipitaciones por esa onda tropical es en Oaxaca y en Tuxtla Gutiérrez. Hoy los termómetros en Tuxtla llegan a los 34, Carlos.